Bueno, estamos contentos aquí en Córdoba, sobre todo en la universidad, por la llegada de una delegación europea que ha intentado establecer nuevos lazos con nuestra casa de estudios. Esta delegación ha visitado no solamente la universidad, sino distintas instituciones. ¿Para qué? Para poder encontrar vías de crecimiento común en base a la educación. En la reunión se realizaron, por ejemplo, y compartieron las diferentes posibilidades de profundizar la cooperación educativa, promover el intercambio y la movilidad docente y estudiantil. Algo para festejar cuando uno está estudiando una carrera de grado, cuando está haciendo una carrera de posgrado. Este tipo de iniciativas abre, por supuesto, nuevos horizontes. Bueno, entonces somos un grupo de embajadores de la Unión Europea. Yo soy la embajadora de la Unión Europea en Argentina y vine con colegas míos que son los embajadores de los países miembros de la Unión Europea que están también en la Argentina. Somos un grupo representativo de 10 embajadas. Obviamente hay más porque la Unión Europea es un grupo de países de 28. Pero ahí estamos para visitar a Córdoba, conocer mejor la provincia. Provincia muy importante en Argentina. Así que representando nuestros países, nuestras organizaciones ante Argentina, hay que conocer más que Buenos Aires. Y conocer la ciudad de Córdoba, conocer la provincia de Córdoba es nuestro propósito. Y también hacernos conocer a nosotros. Y tuvimos primero una reunión con el vicegobernador. Ahora tenemos una reunión con la universidad, con los rectores, porque la Unión Europea y sus países miembros tienen muchos vínculos universitarios, con las universidades de Argentina y de Córdoba en particular. Reconocemos el papel fundamental de Córdoba en lo que es el desarrollo universitario del país. Y también de su participación muy importante en los programas de intercambios que hay con Europa. Hay que saber que la Argentina primero es uno de los países que más se aprovechan de un programa europeo que se llama Erasmus Plus, que es el programa de intercambio de becas para estudiantes y también de intercambio entre autoridades de universidades para mejorar el funcionamiento de las universidades, etc. Y Córdoba en esto es muy activa también. Así hace todo sentido de venir y conversar a nivel universitario de lo que podemos hacer aún mejor. ¿Y en el beneficio de quién? Bueno, en el beneficio de los estudiantes, porque al final, y en el beneficio de las economías de todos nuestros países, porque obviamente estudiantes que tienen la capacidad de estudiar en el exterior, vienen con más conocimiento, entonces tienen que poder tener sus créditos reconocidos y poder desarrollarse con esto.